Oye, lo que tengo que decir No puedo ya seguir viviendo así Oye, como llora mi canción Preciso tu atención, debes oír Hoy no sé quién soy, sé a dónde voy A encontrarme hoy es mi misión De tu prisión, por fin ya soy Libre Oye, esto no tiene salida Ya nada sirve que digas Yo tengo que llamar, tengo que escuchar A mi corazón Hoy buscaré mi propia luz No seas insensible Soy más de lo que fui por ti Lleno de valor Voy a por ti Yo tengo que encontrar Mi voz Recuperarme de lo que pasé Buscar mi camino con hambre friosa Y ya ves Que sigo peleando por mí Aunque me mato el estrés Que será difícil, yo lo sé Amor ya mío, que este mundo se vire al revés Empacaré mis maletas Suelta y probaré Que como me irá, no lo sé Solo por el mundo y ni por un segundo No dejo de pasar en ti Por lo que vivimos y lo que pasamos Y por todo lo que yo sentí Lo que te enseñé Con mi catalés Eso ya no existe Ni que te reflejo Por falta de amor Y manejo un sueño Esto se rompió Lo que hay en la luz Hoy no sé quién soy Ni sé a dónde voy Encontrarme Y hoy es mi misión De tu prisión Por fin ya soy Libre Oye Esto no tiene salida Ya nada sirve que diga Yo tengo que escapar Tengo que escuchar A mi corazón Hoy Buscaré mi propia luz No seas insensible Soy más de lo que fui por ti Lleno de dolor Voy a hablar por ti Yo tengo que encontrar Vivo Ahora que salí de tu prisión Voy a comenzar mi vida Desde cero Quiero hacer las cosas como son Yo me lo merezco Sin dolor Sin medida Sin nada que me detenga Ni me lo impida Ahora que salí de tu prisión Voy a comenzar mi vida Sanaré mis heridas Quiero hacer las cosas como son Juro me lo haré Sin dolor Ahora lo que podré Sin medida Voy a hacer lo que quieras Con mi vida Quiero hacer las cosas como son Sin dolor Sin medida Quiero hacer las cosas como son Quiero hacer las cosas como son Sin dolor Sin medida Encontrarme hoy en mi misión De tu visión De tu visión Por fin ya soy libre Libre Y eso no tiene salidad Ya no decime que digan Yo tengo que escapar Tengo que escuchar A mi corazón Aquí estamos de nuevo Los cuatro Tocándote el corazón Zamora Mi corazoncito está de luto por tu amor Prende dos velitas y te escribe una canción Es un poco honesto y se llena de complejos Pero se cree tu dueño, mira qué imaginación No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Que va Déjeme soñar Que el corazoncito es mío, mío Mío, mío, mío Déjeme soñar Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Déjeme soñar Que importa que en mi mente Que tu hombre es Tú no me lo respondes Déjeme soñar El corazoncito es mío, mío Mami, no le digas a nadie Mami, listen El jefe, no me digas que Soy el que te partes Que nunca para de acariciarte Como me gusta y mi sueño es torturarte Y devorarte solo de besarte Sin ganas, cansado, con sueño y con frío Las puertas te abren porque te confío Ready como siempre para el desafío Seguro porque tu corazón es mío No te me escondas Que estás linda y cachonga Déjate yo ver y que tu cuerpo te responda Y seguiré siendo la mía Como quiera que te pongas No le digas a nadie No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso Imaginando esperando Tenerte conmigo ¿Qué pasa? Déjeme soñar El corazóncito es mío, mío Mío, mío, mío Déjeme soñar Yo soy el poeta Mis penas Y tú eres mi condena Déjeme soñar ¿Qué importa que tu mente eche a tu hombre? Si tú no me va a responder Te soñarás El corazóncito es mío, mío Mío, mío No le digas a nadie Déjame soñar Si estoy soñando A seguir con esto yo me pego Cien por ciento Déjame soñar Si aquí es mi sueño Déjame soñar Tú eres mi rey Soy yo Yo soy tu rey Déjame feliz Si estoy soñando Déjame feliz A seguir con esto yo me pego A seguir pianto pianto Tú eres mi rey Tú eres mi rey Yo soy tu rey Déjame ser tu rey Aunque sea soñando Complacer mi corazón Aunque sea soñando Ser el dueño de tu amor Aunque sea soñando Dime tú hasta cuándo Pa' seguir soñando Aunque sea soñando Aunque sea soñando Aunque sea soñando Con la mano pa' arriba mi gente Aunque sea soñando 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 Dime tú hasta cuándo Pa' seguir soñando Oh, 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 oh Eh, los cuatro Tú sabes Pero esta vez Con los barrazos Tranquila Tranquila, que nos colamos en tu casa Ese hombre no quiso hacerte daño No le guardes rencor, compréndelo Ese hombre solo vino a ocupar El enorme vacío que ella en su amor dejó Cometí mil errores, descuidé tantas cosas Pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor Tienes que olvidarla, aunque te haga daño Tal vez a su lado podrás ser feliz, compréndelo Sé muy bien lo que siente Pero voy a decirte lo que ella me habló Cuéntale que soy muy fiel Que fueron muchos años de soledad Que ya nunca podría volver con él Convencerá, no lo puedo hacer Convencerá Dile que así es mejor Que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo y me demuestra amor Sé que él le mintió Sé que él le mintió Mira, pero que situación es la que comparte la muchacha Dejó el marido y el amigo la ha metido en la hacha No se confiesa con franqueza Pero ahorita te aseguro que se cacha Un amorío escondido, no que nada bueno Dime cuando está cerca de llover Que entre los truengos yo él me quito Porque ya está clarito Si no, 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 no Cuéntale que estoy muy fiel Que fueron muchos años de soledad Que ya nunca podría volver con él Convencerá No lo puedo hacer Convencerá Dile que así es mejor Que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo y me demuestra amor Sé que él le mintió ¿Por qué hablas así? Sé que él le mintió Ese hombre No quiso hacerte daño No le guardes rencor Compréndelo No lo dudes Es tu amigo y te quiere Porque ese hombre Ese hombre soy yo Ey, mira Analizando bien las cosas del destino Teniendo amigos como tú ¿Para qué quiero enemigos? No me compare No Que no me parezco a él Eso, mira Que a él, ni a nadie Te aconsejo No me compare, no No me compare No me compare Ahí nomás, vamos Que no me parezco a él Y preparado a todo el mundo Que a él, ni a nadie Que estoy fiel No me compare Yo Que no me parezco a él Póntate que nos fuimos pa' ver Chin pum Callao Chin pum Callao Mira, chin pum Callao Repítelo de nuevo No te quedes cagao Vamos Chin pum Callao Chin pum Callao Que estoy fiel Que estoy fiel No me compare No Yo Eso Que no me parezco a él Los cuatro Y los cuatro Eso Ya nos colamos en tu casa Ahí nomás Vamos allá Que no me parezco a él No, 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 no Bandula de DJ Los cuatro Pero cabes con los barraza Ey Y aquí no te sale papi ¿Sabes por qué? Porque no eres de raza Ey No te insultes No te molestes Dale pa' la casa Ja, 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 ja ¿Qué te pasa? Vamos allá Directamente desde el Perú No, 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 no De nuevo los cuatro Pero esta vez con Don Belén Escucha, mira Explícale, Riggiel Vamos allá Quiero que brindemos por ella Eso quiere Después de todo el mejor Eso pienso yo Que nunca sepa la pena Ahí nomás Compartimos tu y yo Explícale, Ruggiel Vamos allá Quiero que brindemos por ella Que el vino mate dolor Ahí nomás, vamos Que maten mi la tristeza No la amistad de los dos No, 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 no Nunca sepa el amor que sentimos No, no Que nunca sepa que estamos perdidos ¿Por quién? Por ella Secreto, eso es secreto Por ella Eso, vamos arriba Diga, Riggiel Esa limpieza que nunca he sintido Eso Eso es el mundo Pa' y brindemos ¿Por quién? Por ella Y te coge el jefe Mira Hablemos Y tomemos unas copas Brindemos Por aquella que nos choca De amor No se ha muerto nadie Pa' que te enteres Pero en verdad me trocas Lo que ya fui Ya lo soy Mira si es cierto Que estoy metiendo Mira donde estoy No sé si hoy Yo voy a pasar el mismo A tu guerra En la que acabo hoy Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Por ella Por ella Deja ni piensa que nunca he sintido Ahí nomás Fácil a tu topa y brindemos Por ella Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Por ella Por ella Por ella Por ella Por ella Déjala y piensa que nunca existió Que nunca sepa el amor que sentimos Pasa tu copa Y brindemos Por ella Ahora Aquí tomando el trastillo Nos volvemos locos Y preguntándonos ¿Por dónde le entran la guapota? No es perfecta No es perfecta Más se acerca Lo que simplemente yo soñé La que quise hoy Ella La que quise ayer No es perfecta Perfecta Más se acerca Lo que simplemente yo soñé Mano pa' arriba Mano pa' arriba Mano pa' arriba Mano pa' arriba Perú Que se revuelve el mundo ¡Vamos! Más se acerca Lo que simplemente yo soñé Ella Es la misma La que me rompe el corazón Más se acerca Lo que simplemente yo soñé Mi razón de ser Mi razón de vivir Mi razón de estar Ella Por la que estoy aquí Ella Ay, la que me hace llorar Ella La que me hace reír Ella La que me hace andar Ella La que me hace sentir Ella Vamos a Ella Más se acerca Lo que simplemente yo soñé No lo repito La otra vez Ella Mi razón Mi estrella Vamos a Más se acerca Lo que simplemente yo soñé Ey, sencillo Los cuatro Con Jambelé Tranquilo, papi Papi Se te quita el estrés De nuevo, otra vez Reynier Ey, que no pregunte más ¿Dónde? Que yo sabe Batulén Con solo un beso me enseñaste a querer Esa mirada y tu sonrisa me enloquecen Ey, no puedo controlar Mis impulsos me arrastran cada día más Quiero tenerte a mi lado para siempre y nunca Dejarte escapar Quiero amanecer contigo Y decirte al oído Que te necesito Para amarte como ayer Como la primera vez Que te di mi corazón Mi alma a todo mi interior Y sin miedo me entregué Caí en las redes de tu amor Y fue lo mejor que me pasó Quiero que estemos por siempre juntos El destino nos soñó Para nunca separarnos Siento algo en mi interior Que no puedo explicarlo Te necesito tanto Qué hermoso estar enamorado Siento que puedo Tocar el cielo Con las manos Volví a nacer El día en que te conocí Volví a creer En la ilusión que había perdido Y recuperé contigo Volví a nacer El día en que te conocí Volví a creer En la ilusión que había perdido Y recuperé contigo Que a la mañana despierto Y veo que te tengo aquí a mi lado Soy el hombre más afortunado Porque te tengo Y te agradezco por estar ahí Eres lo que siempre había soñado Te necesito para respirar Me das la fuerza para continuar Toda mi vida la imagino contigo Y ya se ha escrito en el destino Y sé Que cada vez más de ti me enamoro Y que tú también Porque somos uno y ante todo Quieres cuidarlo como yo Porque es real todo este amor Y este escaso Y hoy me das una razón Para amarte como ayer Como la primera vez Que te di mi corazón Mi alma a todo mi interior Y sin miedo me entregué Caí en las redes de tu amor Y fue lo mejor que me pasó Quiero que estemos por siempre juntos Con solo un beso me enseñaste a querer Y esa mirada y tu sonrisa Me enloquece Me enloquece Que te hagan recapacitar No te pido mucho niña mía Una última oportunidad Yo sé que fallé Y hoy te digo que Si esta canción no te toca el corazón Y no me llamas para darme tu perdón Perdóname Le dejaste a este loco Que te sigue amando Una sola opción Seguir intentándolo Si esta canción no te toca el corazón Y no me llamas para darme tu perdón Perdóname Le dejaste a este loco Que te sigue amando Una sola opción Seguir intentando A lo mejor el orgullo a ti no te deja Quiererme como yo te quiero mi nena Si hay algo que te tiene en duda Que no te hables conmigo Mami seme sincera Y no me imagino la vida sin ti Basta ya de fingir Nuestro amor no lo dejemos morir Así que dale más Perdóname que no sé si podré soportar Una mañana más sin poderte besar Sin tu cuerpo tocar Yo lo sé Eso sería fatal Si esta canción no te toca el corazón Y no me llamas para darme tu perdón Perdóname que no sé si podré soportar Me dejaste a este loco Que te sigue amando Una sola opción Seguir intentándolo Si esta canción no te toca el corazón Y no me llamas para darme tu perdón Perdóname que no sé si podré soportar Me dejaste a este loco Y no me llamas para darme tu perdón Y no me llamas para darme tu perdón Perdóname que no sé si podré soportar Me dejaste a este loco Y no me llamas para darme tu perdón Perdóname que no sé si podré soportar Me dejaste a este loco Que te siga amando Una sola opción Seguir intentando Si te hace feliz No lo pienses más Vuelve a su lado No esperes por mí Lo nuestro ya ha quedado en el pasado Te juro no hay rencor Mi mente se ha tornado en sano juicio corazón No hay nada que ocultar Es por mi voluntad Mate mis vicios Dile lo que sientes Háblale de frente Hay un motivo de luchar De que te vale sostener esas palabras Inténtalo y quizás la puerta se te abra No seré en vano compartir el sentimiento y la pasión Es muy posible que no comprendas Es muy posible que comprendas el error Si no deseas sé que llegarás a ser feliz No te detengas sin el corazón Ni vas a sentir Que en tantos años el destino No se eleva la pasión Para encontrar el buen camino Del amor Y si te hace feliz No lo pienses más Cuenta conmigo Deseo que seas feliz Deseo que seas feliz Y que su corazón Te dé su abrigo No te sientas así Si nuestra relación Ha terminado Lo cierto es que te amé Que siempre te fui fiel Eso es sagrado Dile lo que sientes Háblale de frente Hay un motivo de luchar De que te vale sostener esas palabras Inténtalo Inténtalo y quizás la puerta se te abrará No seré en vano compartir el sentimiento y la pasión Es muy posible que no comprendas el error Si no deseas sé que llegarás a ser feliz No te detengas sin el corazón Ni vas a sentir Que tantos años el destino No se eleva la pasión Para encontrar el buen camino Del amor De que te valen todas las palabras De que te vale la verdad Sí que lo han tenido Puede que dudas se te abrará Siempre hay un sharply Si no deseas que llegarás a ser feliz Doồng Mi compañero, el sentimiento y la pasión, ya sé que es lo que indica que el error. ¡Suscríbete al canal! Al que no quiere caldo siempre a tres tazas le da. ¿Quieres dejarme aquí solito con ese pretexto que no me quieres ya y yo no te creo ni una sola palabra? Volverás diciendo que me extrañas. Porque son mentiras, son puras mentiras. Todo lo contrario me dicen tus ojos cuando me miras. Porque son mentiras, son puras mentiras. ¿Pa' qué te sigues engañando si tú sabes bien que yo soy el hombre de tu vida? Si yo soy el hombre de tu vida. Y dices que te cansaste y que eres vida nueva en otra parte, que nunca me desharé de mis defectos, pero dime, dime tú quién es perfecto. Que soy calleguero y que muy tarde llego. Que dicen por ahí que yo te soy infiel, mamita te mintiero. Y si te me vas y que me quedas. Y si te me vas y solito aquí tú me dejas, extrañarás como este hombre a ti te besas. Te engañas a ti misma, tú me sigues queriendo, esas lágrimas lo están diciendo. Porque son mentiras, son puras mentiras, todo lo contrario me dicen tus ojos cuando me miras. Porque son mentiras, son puras mentiras. ¿Pa' qué te sigues engañando si tú sabes bien que yo soy el hombre de tu vida? Si yo soy el hombre de tu vida, ves. Uno para el otro somos tú y yo. Aquí no cabe, para nada esta separación. Tú eres mía, 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 mía. Yo soy tuyo, tuyo, tuyo. Cierra la puerta y bésame. Despídete del orgullo. Bésame como tú lo sabes hacer. Tócame como tú lo sabes hacer. Perdón me digas que tú no me quieres ya, que no te crees. Porque son mentiras, son puras mentiras. Todo lo contrario me dicen tus ojos cuando me miras. Porque son mentiras, son puras mentiras. ¿Pa' qué te sigues engañando si tú sabes bien que yo soy el hombre de tu vida? Que eso es mentira, mentira, mentira. Todo es mentira. Todo es mentira. Que cuando te beso no te erizo la piel, que ya no me quieres ver. Eso es mentira, mentira, mentira. Todo es mentira. Que ya no caliente el calor de mi cama y que te baste una vez. Eso es mentira, mentira, mentira. Todo es mentira. Que no te hace falta mis besos y que ya no me amas. Eso es mentira, mentira, mentira. Todo es mentira. Que no soy tuyo. Que no eres mía. Galaxy Music. Dj Brown Mecenario. Señor Billy. Oye, Kirele Mickey Man. LKM. Urban Latin Records. Ramex. Los cuatro. Tú sabes. Vamos allá. La paz sería buscar esta noche. Gloria. Quiero que tú salgas conmigo. No, 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 no. Tener el placer de besarte y acariciarte sin que hayan testigos. Oh, 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 oh. Júgate esta noche conmigo. Ahí nama. Eso. Quiero darte lo que él no te dio. Quiero darte lo que él no te dio. Acepta mi invitación. Acepta. A mi habitación. Solo tú y yo. Ahí y yo. Andula. Júgate esta noche conmigo. Júgate, júgate. 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 Era buena capital, y ya sabrás por qué Crecimos juntos en el mismo barrio, no existía orgullo, no había comentarios Éramos dos niños que siempre jugamos hasta amanecer Ya en la secundaria tomamos conciencia, y vivimos juntos bellas experiencias Ella tiene un novio que la maltrató y molestó, lo golpeé Y así me separaron, yo salí de escuela, y fui castigado de muchas maneras Siempre en la ventana para ver su rostro sin saber qué hacer Y en la adolescencia se graduó de ciencia, yo seguí mi rumbo siempre dando tu voz Escogí el camino más descabellado que tú puedas ver Pasaron los años, no sabía de ella, y salí a buscar a mi linda doncella Al tocar su puerta me quedé espantado con lo que observé La encontré en el suelo con sangre en la cara, mientras ese hombre su rostro pegaba Y lo reclamaba sin haber motivos ni una explicación Yo lo pensé dos veces entre a la ofensiva, y ciego de la odio le causé herida Ya se agonizando se le fue apagando toda esa reacción Si no eres del jurado no vengo a pedir, sé que yo he fallado y tengo que cumplir No estoy arrepentido, y si estuviera vivo yo lo vuelvo a hacer Ojalá que un día puedan entender que yo llegué a este mundo por una mujer Y no existe en la vida algo tan hermoso como ese buen ser Ya estoy preparado a escuchar mi sentencia, tan solo les digo que tengan conciencia Pues vivo con orgullo y eso ni mi Dios me lo podrá quitar Y esa bella mujer con amor y cariño, viene a visitarme, tenemos un niño Ha nacido el fruto de una linda unión, no se pudo evitar Lo debes de aceptar Ya estoy preparado para mi sentencia, tan solo les digo que tengan conciencia Me he preparado y voy a enfrentar la situación con humildad y paciencia Ya estoy preparado para mi sentencia, tan solo les digo que tengan conciencia Pues si la ley de los hombres me sanciona, yo no pondré resistencia Ya estoy preparado para mi sentencia, tan solo les digo que tengan conciencia Hago un llamado a la conciencia de los hombres, la mujer no se debe maltratar Ya estoy preparado para mi sentencia, tan solo les digo que tengan conciencia Cuando el amor llega así de esa manera, lo debes de aceptar Yo voy a darte para siempre Todo el cariño que perdí Y que he encontrado tus caricias, de que forma tan bonita, yo me enamoré de ti Y seguiremos a escondidas Con un amor de adolescente Sin explicarle a tanta gente Lo que pasa por tu mente Lo que pasa por tu mente Y voy dentro de mi corazón Y voy a darte más amor que lo prohibido Voy a lograr que el corazón nos ha guerrido Voy a hacer el camino Para seguir contigo Quiero que seas feliz Sincero contigo Voy a cumplir tantas promesas Que se repiten y se olvidan Voy a empezar mi nueva vida Y seré yo quien decida Cuando sentiré el dolor Yo voy a darte para siempre Toda mi alma y mi pasión Voy a esperar cada mañana Quiero sentirme enamorada Y que me entregues todo tu calor Y voy a darte más amor que lo prohibido Voy a lograr que el corazón nos ha guerrido Voy a hacer el camino Para seguir contigo Quiero que seas feliz Sincero conmigo Yo voy a darte, yo voy a darte Voy a lograr que el corazón no salga herido Voy a hacer el camino para seguir contigo Quiero que seas feliz, pero conmigo Pero conmigo Llevo un día sin verte y nada más Y ya me da por ir a buscarte Esto que estoy sintiendo no es normal Juro que jamás pensé extrañarte Y en mi corazón algo anda más Y aunque yo no lo quiera aceptar Te juro que yo Me enamoré de tus caricias y besos Me enamoré Y ya no vivo sin besos Aunque lo niegue Y aunque lo evité Es demasiado tarde Me enamoré Me enamoré Me enamoré de tus caricias y besos Me enamoré de tus caricias y besos Es demasiado tarde Es demasiado tarde Me enamoré Y ahora le cambio Me enamoré de tus caricias y besos Me enamoré de tus caricias y besos Y ya me da por ir a buscarte Y ya me enamoré de tus caricias y besos Y ya me enamoré de tus caricias y besos Me enamoré de tus caricias y besos Y ya me enamoré de tus caricias y besos Y ya me enamoré de tus caricias y besos Me enamoré de tus caricias y besos Me enamoré de tus caricias y besos Se la cita Eso lleva en su proceso Tú se lo batules, vamos allá Tú no puedes andar todo el tiempo Arriba de mí, muchacha Tú tienes que ver todo eso En realidad me lo dié Tienes que parar, tuviste tu momento Para mí fuiste especial Pero mami lo siento Se acabó Y tienes que aceptar Se acabó Ahora que se va de París soy yo No puede ser así No puede ser, no puede ser así Eso lleva en su proceso Mira, 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 mira Tú no puedes andar todo el tiempo Arriba de mí, muchacha Tú tienes que ver que eso Y te lo que el jefe, tú me quieres A eso no me puedo negar Pa' que me entiendas, a que tú me ames A eso no me puedo negar Quiero que comprendas, pero si me sigues Pa' aquí, pa' allá, preguntando dónde estoy Esas son las cosas Y no te puedo tolerar Y tú haces que no te resista Mira, mira Tú no puedes ser así No, 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 no Mira Eso lleva en su proceso Eso lleva en su proceso Tú no puedes andar todo el tiempo Arriba de mí, muchacha Tú tienes que verte eso Que me enteras Que me amé No está mal No te robas Dame tu lugar Que me enteras No está bien No está mal Medícate Medícate Vamos arriba Vamos Vamos arriba Vamos a bailar No te robas Dame tu lugar Pa' tú la de vuelta Con la mochita y la mano Vamos allá Dame tu lugar Dame tu lugar Dame tu lugar Dame tu lugar Pa' que te respete Dame tu lugar Si tú no sabes Muchachos, entonces Pa' que te metes Dale Dame tu lugar Pero date, date, date Pa' que te metes Dame tu lugar No tires Que tu tistola Dame tu juguete Bueno pa' arriba Lo que sabes Bueno pa' arriba Que aquí están los cuatro Dame tu lugar Dale, dale Dame tu lugar Oye Que te veo más pa' aquí Que para Vamos Dame tu lugar Dame tu lugar Oye mira Estos son los cuatro Sin temor alguno Pueden que sacan varios Pero como los otros Te siguen dando duro Te siguen dando duro Menos confías Son cosas que pasan En el mundo de estos días Tantas personas que no valoran Cuando alguien le da su vida Como tú Que me rompiste el corazón En mil pedazos Y preferiste marcharte A abrigarte en otros brazos Si yo sé que Extrañarás a este hombre Que te entregó su vida Y su corazón Lo que me hiciste Tiene el nombre No busques otro Eso se llama traición Extrañarás a este hombre Que te entregó su vida Que te entregó su vida Y su corazón Lo que me hiciste Tiene el nombre No busques otro Eso se llama traición Y contigo como con ninguna Y ya ves Me pagas con lo que de ti Nunca esperé Vaya que sorpresa tuya Por la espalda Causando dolor Y partiéndome el alma Pero no te guardo rencor En la vida todo se paga No te deseo mal No te va para nada Solo que cuando estés con él No te sientas como aquí Y cuando estés en su cama Te acuerdas de mí Extrañarás a este hombre Que te entregó su vida Y su corazón Lo que me hiciste Tiene el nombre No busques otro Eso se llama traición Extrañarás a este hombre Que te entregó su vida Y su corazón Lo que me hiciste Tiene el nombre No busques otro Eso se llama traición Traicionera Sin corazón Sin corazón Así eres tú Así mismo Eres experta en la mentira Y experta en la traición Me traicionaste Y no sabes Cómo me dolió Me dolió LKM Kirelli Miki Tú, 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 tú sabes Baila tu salsa Baila tu salsa Baila tu salsa Que este es tu garabe Yo no sé Yo no sé si esta noche Tú te vas conmigo Yo no sé qué va a hacer Pero ya me cumplí Dale, invita una amiga Pa' que venga contigo Que se forme el tesoro Y nos vamos los tres Pero qué lindo Yo no sé qué va a hacer Si te vas o te queda Si te vas o te queda Pero esta noche yo duermo contigo Si no con ella Si apague la estrella O si no con la luna Voy a jugar de ti Yo no quiero ir de cama Vamos Yo no sé Si te vas conmigo Pero Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Y qué es que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Dice Lolachi Yo no sé si esta noche Yo no sé si no con ella Yo no sé si esta noche Vamos a hacer La que se ponga se va 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 Y después te voy a estar Díselo, Oli Sube Pero que lindo Mira Ahora vamos a fiestas Hasta mañana Por la mañana Yo no sé Si tú estabas conmigo Pero Se acabó Si ahora es que esto empieza Ay Dios mío Hasta mañana Por la mañana Es que ya que la me he metido Se fue sin susto Ay yo Y al final Se fue conmigo Se fue conmigo Si estás conmigo Si estás conmigo Y vamos a hacer el amor Mano para arriba Lo que te dé la gana Lo que te dé la gana Ay yo Oye Sube, 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 sube Y que será Y que será, que será Que será Cuando yo me esté Oye Nos fuimos pa' la calle Privilegio Dos Tú sabes Eso Batule La dice Va callao Pero esta vez Tocó que Junio Tú sabes Nosotros No nos quedamos callao Vamos arriba Volveré junto a ti A pesar de mi orgullo Eso Aplícale la risa Volveré porque sé Que no puedo elegir Eso es la cosa Dile Recordando ahora Días de otra latitud Me cuentan dos sitios Donde Donde Tres Dora Repitiendo gestos Y palabras Que Perdimos Volveré junto a ti Volveré junto a ti Como cuando me fui Tú dime si estás Dispuesto a intentar De nuevo conmigo Un largo camino Si aún eres tú Si ahora soy yo Como una canción Sincera y nueva Tú dime si estás Si puedo encontrar Nuestro pasado En tu mirada ¿Cómo? Oh no Tu mirada El jefe Volveré Por querer lo que me haces sentir Por lo que yo vuelvo a renacer Volveré A sentirla que en mis brazos Hacerle caso a usted otra vez Mírame como yo la miro Sin miedo Quédeme como yo la quiero Muy fiel No sé si ya lo sabe Pero estoy averiguando Respirar el aire Limpio de tranquilidad Y no sentirme siempre Frágil Como ayer Tú dime si estás Si puedo encontrar De nuevo conmigo Un largo camino Dime si aún eres tú Si ahora soy yo Como una canción Sincera y nueva Tú dime si estás Si puedo encontrar Nuestro pasado En tu mirada Oh no Tú dime si estás Si puedo encontrar Nuestro pasado En tu mirada Oh no Tú mira Ya no puedo elegir Volveré junto a ti Ya todo está hecho Tienes todo el control Sobre mi cuerpo Y mi mente Sabes cómo herir mi corazón Dejándome con deseos de verte No sé cómo explicar Que cuando estás ausente Duele, duele, duele Porque yo te siento presente Y no Quiero seguir lastimándome Durmiendo y despertando Preguntándome Cuando te voy a olvidar Es que a tus pies me tienes Haces también lo que quieres Y no puedo escapar Cuando te voy a olvidar Cuando me voy a librar De tu veneno no estar Cuando te voy a olvidar Es que a tus pies me tienes Haces también lo que quieres Y no puedo escapar Cuando te voy a olvidar Cuando me voy a librar De tu veneno no estar Dime bendita mujer ¿Qué le hiciste a mi corazón? ¿Para qué juegues con él? Causándole tanto dolor Y yo sin poder hacer nada Como un lobo de manos atadas Viendo como me usas Si te marchas A dejarte un perfume en otra cama Y es que no puedo estar contigo Y mucho menos estar sin ti Tal vez ese es mi destino Vivir disponible para ti Pero no, 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 no lo puedo aceptar Aunque me muera por verte Me cansé de preguntar ¿Cuándo te voy a olvidar? ¿Cuándo te voy a olvidar? Es que a tus pies me tienes Haces de mí lo que quieres Y no puedo escapar ¿Cuándo te voy a olvidar? ¿Cuándo me voy a librar? ¿Cuándo te voy a olvidar? ¿Cuándo te voy a olvidar? ¿Cuándo te voy a olvidar? Es que a tus pies me tienes Haces de mí lo que quieres Y no puedo escapar ¿Cuándo te voy a olvidar? ¿Cuándo te voy a olvidar? ¿Cuándo me voy a librar? ¿Cuándo te voy a olvidar? Cuando me voy a olvidar del sabor de tu boca y de tantas noches locas Dime cuándo, cuándo, dime cuándo te voy a olvidar Te voy a olvidar, te voy a olvidar, aunque el intento me vaya a matar Cuando, cuando, dime cuándo te voy a olvidar Cuando me sacaré esta imagen de mi mente y me acostumbraré a que estés ausente Cuando, cuando, dime cuándo te voy a olvidar Así que dime, solo dime, anda dime cuándo te voy a olvidar Cuando, dime cuándo te voy a olvidar Señor, si, 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 con las mismas de esquina Cuando, cuando, dime cuándo te voy a olvidar No, dime cuándo, dime cuándo te voy a olvidar Que yo te tenga en mis brazos toda para mi mujer Parece que Dios al fin escuchó ese deseo que yo tanto le pedía Y si estoy soñando juro que no quiero que llegue otro día Dame todos esos besos que prometiste ayer Por si no te vuelvo a ver, dame una oportunidad Tú me das tu noche y yo te doy mi amanecer Por si no te vuelvo a ver, quiero una noche más 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 Regálame esta noche mami Espere mucho este momento Tú solo sígueme el juego Tuvimos muy poco tiempo Para conocernos entre tú y yo Así que deme lo que me prometió Dame todos esos besos que prometiste ayer Por si no te vuelvo a ver Dame una oportunidad Tú me das tu noche y yo te doy mi amanecer Por si no te vuelvo a ver Quiero una noche más Dame todos esos besos que prometiste ayer Por si no te vuelvo a ver Dame una oportunidad Dame una oportunidad Dame tu noche y yo te doy mi amanecer Por si no te vuelvo a ver Quiero una noche más Dame una noche más Me quedaron cosas por decirte Y muchas otras por hacerte Tengo un cartín pa' regalarte Y escribí una canción pa' cantarte Porque tú eres mi vida Porque tú eres mi vida Mucho antes de yo conocerte Y ahora que te tengo No te quiero dejar Y tengo miedo a perderte Dame todos esos besos que prometiste ayer Por si no te vuelvo a ver Dame una oportunidad Tú me das tu noche y yo te doy mi amanecer Por si no te vuelvo a ver Quiero una noche más 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 Si yo fuera poeta te escribiera Lindos poemas de amor Si fuera marina no navegara Dentro de tu corazón Si yo pudiera subir al cielo Para ti pintar un corazón Que bajara la luna con el sol Que lo de una mujer Que le pintara todas mis canciones Inventarás mis canciones Para hacer que con amores Nunca te separes de mí Pega tus pasitos de la vida, papá Tirame un pedacito de mi amor Pega tus pasitos de la vida, papá Tirame un pedacito de mi amor Pega tus pasitos de la vida, papá Tirame un pedacito de mi amor Pega tus pasitos de la vida, papá Tirame un pedacito de mi amor En mi jardín tú eres la rosa y yo la lluvia de la primavera Ese amor es como de novela, dame de tu medicina que yo Me paso las noches sin vela y lo hago todo por ti Desde que tú eres la cura de mi enfermedad, solo con un beso se me calma Y lo siento que me muero, si tú me estás, me preparo la palma y me voy a dar Dame de tu cariñito pa' mi que lo necesito, aunque sea un poquito, aunque sea un poquito Y ya no lo necesito Pega tu focita de la primavera, y dame un pedacito de mago Ay chichi, dame un poquito, de verdad que lo necesito a mi Eso, mambo, oye como dice muchacho Dame, mamita de tu cariñito, de verdad que lo necesito Dame, de tu amor, quiero que me lo ofreste un ratito Dame, mamita de tu cariñito, de verdad que lo necesito Dame, de tu amor, para sentirme como un niño Dame, dámelo, dame, dámelo, dame de tu amor Dame, dame, dámelo, dame, dámelo, dame de tu amor Dame de tu amor Un pedacito 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 de tu amor Dame, me ciego Y tú sabes lo que viene ahora Oye como dice que esto A ver, bueno Me fui ¡Gracias! Si me falta ella No habría sentido de seguir viviendo si muero por ella Si me falta ella No existirían más motivaciones, ni cielos, ni estrellas Si me falta ella Se borrarían de mi corazón las cosas más bellas Si me falta ella Es imposible que pueda olvidar las noches aquellas Si me falta ella Sería capaz de buscar un motivo para una querella Me ahogaría en los malditos vicios de humo y botellas Me entregaría hasta mi vida a Dios si me falta ella Si me falta ella Si me falta ella Era perdido y me faltara el aire Si me falta ella Te juraría que no volvería a creer en nadie Si me falta ella 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 La cuidaría De la vida a su sabor Si me falta ella 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 ¡Un vuelo!